Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado chicas guapas? Bienvenidas a OK Lili. Y esta ocasión les traigo un que llevo en mi bolsa de una bolsita que me compré hace como un año aproximadamente. No la uso mucho, de hecho son como unas tres o cuatro veces que la he usado. Y bueno, si quieres saber qué bolsa elegí para traerla esta semanita, me acompañas a ver el videíto. ¡Comenzamos! Voy a dar un desmuestro aquí, esta bolsa de bolsa, que la compré en Shaza. A ver, déjenme, paso la cadena para acá. Y va así, así. Le puse este accesorio de esta mascadita y deteniéndola con estas cositas, no sé cómo se llaman, para detener las pañoletas, las mascadas, etc. Este, este adornito. Estos dos los pedí en Temo. Y le puse como un accesorio extra, este monedero que ya lo han visto en repetidas ocasiones. Se lo enganché en uno de los eslabones de la cadena. Aquí así. Y ahorita vamos a pasar a ver qué es lo que traigo aquí. En esta, en este monedero que es de la marca Loli in the Sky. Entonces lo que traigo aquí es unas toallitas húmedas que ya me estoy acabando. Esta cremita de, la compré en Miniso. Ya me acordé. Traigo estos labiales. Este que lo pedí en AliExpress. Ahorita se los muestro. Este otro que lo compré en la Plaza de los Chinos. Entonces, traigo este espejito. Miren qué bonito está. Este espejito es el que traigo. ¿Qué más? Traigo unos chicles. Y traigo también otros, unos paquetitos de Esplenda. Y mis toallitas para limpiar mis gafas. Entonces, eso es lo que traigo aquí en este monedero. O pues más bien yo lo agarré como cosmetiquera. Y les quiero mostrar este labial. Miren qué bonito está. Es como en color. Ahí les muestro. En color este. Es un naranja. Pero tiene destellitos. Tiene brillitos. Y miren qué bonito. Cierra, miren. Ahí va. Ya vieron qué bonito. Me encantó esto. Y este otro labialcito que lo compré en la Plaza de los Chinos. Que también ya se los he venido. Los he sacado en otros videitos. A ver. Déjenme paso esto por acá. Y déjenme retiro esto. Listo. Miren. El brochecito viene así. Miren. Se los muestro. Yo le puse este llavero pequeñito. Así está. Miren. Tiene una rosita y un corazón. Yo se lo puse aquí. De hecho venía así solito. Así. A ver. Espérenme. Que mi mano lo tapa. Así venía solito sin este. Entonces yo le colgué este llaverito. Y el broche cierra. Así. De esa forma. Pero también se ve lindo así suelto. Se ve muy padre. Me gustó más suelto que aquí enganchadito. Entonces. Bueno. Vamos. A abrir la bolsa. Y les muestro. Las cositas que traigo. Así. Rápidamente. Entonces lo que saco primero son mis llaves. Y les muestro los llaveros. Este lo. Este corazoncito lo volví a reciclar. Otra vez a sacar de nuevo. Y este pequeño llaverito de un este. Volkswagen. Miren que chistosito está. Me encantó. Entonces este. Estos son los llaveros que estoy trayendo. Traigo también aquí mis Kleenex. Traigo. Qué más. Este otro. Tarjetero. Que aquí lo que decidí guardar. Fueron estos postis. Y aquí. De este lado traigo estas dos. Estos dos monederos electrónicos. Entonces seguimos ahora aquí con el botiquín. Qué es lo que traigo. Pues ya saben chicas. El bálsamo. Un curita. Este. Lápiz de ceja. La lima. Y un par de paracetamol. Y esta cajita. A ver déjenme. Cierro aquí. Esta cajita la compré en Prichos. Bueno. Seguimos ahora con el polvo compacto. Que lo compré en Gema. Este. Bueno. Más bien es un polvo traslúcido. Perdón. Traigo este monedero. Que lo compré en Suburbia. Este. Me lo encontré de pura casualidad. A ver déjenme paso aquí. De este lado. Para que lo puedan apreciar. Lo compré en Suburbia. Más o menos ahí se le va. ¿No? El acolchado. Este. Aquí traigo ya mi dinerito. Y mis identificaciones con otras tarjetitas. Aquí los traigo. Solamente tiene dos compartimentos. Únicamente. Bueno. Entonces. Ahora seguimos con el costalito. De las cosas que voy a estar trayendo. A ver. Déjenme la saco. Y voy a traer esta pulsera. Que esta es de una. Es cristal y una piedra natural. Pero no me acuerdo como se llama esta piedra. Esta es la que voy a estar trayendo. También juntamente con estos aretes. Que son de plata. De plata. Y este es ámbar. Lo compré en chapa de corzo. Este. De. Hace mucho tiempo que una amiga me invitó a su boda. Se casó en Chiapas. Ahí en la playa. Una boda preciosa. Bien bonita. Y bueno. Pues estos los compré por allá. Este otro. Que este es cristal. Este es cristal de murano. Y estos cristalitos también. Y estos eslabones son de plata. Y esta otra que yo la hice. Este. Más bien la rehice. Porque. Ya se andaba rompiendo. Y porque tenía liga. Entonces la volví a hacer. Y estos son puros cristales. Y eso es todo. Lo único que tengo. Les muestro la bolsita. Entonces. Viene así. Está muy bien hecha. Muy muy bien hechecita. Me encantó. Este. Acolchado. Es muy cómoda. No la he usado mucho. La he usado. Yo creo que como unas. Tres ocasiones. Con esta cuatro. Si es cómoda. Si. Si es muy cómoda. Miren que bonita está. Está. Bien. Pero bien 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 hechecita. Me encantó. Precisamente por. Por eso. Y por el broche. Que miren. Viene así. Pero luego de repente. Se cae. O se zafa. Entonces. Pues bueno. Lo tengo así. Al fin que ya viene aquí. Este otro brochecito. Y me encantó. Precisamente. Traerla más. Así suelta. Bueno. Y tiene aquí. La correa. Déjenme. Lo subo. La correa. Se. Se desplaza. La cadena. Para que. Se ponga. Como. Al hombro. Pero yo. Yo siempre. Las traigo. De ladito. Entonces. Siempre. La voy a traer así. Y precisamente. Por eso. Le puse. Este. Accesorio. Que a mí. Me super. Encantó. Bueno. Pues. Hemos llegado. Al final. De este videito. Ojalá. Les haya gustado. Y. Muchísimas. Gracias. Por su atención. Y que les parece. Si nos seguimos viendo. Hasta la próxima. Y cuídense. Mucho. Bye. Y cuídense. Y cuídense. Y cuídense.